En un video anterior yo hablé algo sobre sueños. En él yo explicaba que la interpretación de los sueños dependía del individuo que lo soñaba, puesto que ver sangre no tendrá el mismo significado para un cirujano, dentista, soldado, etc., que para una persona común. Ver sangre en los sueños puede ser literal, o sea, que a lo mejor nos cortamos con un pedazo de papel o cortando una manzana, aunque la sangre también es símbolo del alma. Ver sangre en las manos y sentirse culpable al verla, puede ser que consciente o inconscientemente lastimamos los sentimientos de alguien. El karma que provocamos causando ese dolor puede repercutir en nosotros mismos. Por lo tanto debemos tratar de resolver el problema para evitar sentirnos culpables. Para muchos soñar con camas es un símbolo sexual. Yo no lo creo así. Creo que siempre va a depender de lo que se vea en la cama, como los colores del cubrecama, los accesorios o la decoración. Cualquier cosa que insinúe que la persona desea tener intimidad, las sábanas blancas representan la salud. Si es uno el que está en la cama, uno es el que está enfermo. Si no reconocemos a la persona que está en la cama, puede ser que nos vamos a enterar de algún pariente o conocido que se encuentra mal de salud. Si la persona que vemos ya está muerta, es que nos quiere advertir de alguna enfermedad, accidente o peligro. En el caso de que sean niños pequeños los que están en la cama, significa que estamos descuidando nuestra alma y necesitamos ponerle más atención a nuestra parte espiritual. Si vemos a un escarabajo egipcio, definitivamente un accidente acechará a la persona que le pase por el costado. La flama, no fuego, también es símbolo del alma. Por lo general, si la persona ha estado rezando o meditando para pedir ayuda y sueña con flama, o muchas flamas, es que sus plegarias han sido oídas y sus espíritus protectores, o nuestros hermanos celestiales, escucharon su petición y la ayudarán a pasar el momento difícil que esté afrontando. Hay quienes asocian el soñar con gatos con enemigos ocultos o conocidos. Sin embargo, esto es cierto únicamente si el individuo detesta a los gatos. Pero si le gustan los gatos o no tiene nada en contra de ellos, y los ve a su alrededor o a sus pies, es que lo están protegiendo. La diferencia entre soñar con gatos y perros, es que los perros son considerados protectores de intrusos de carne y hueso. Pero los gatos nos protegen contra los espíritus malos. Los perros se esconden bajo las camas cuando ven espíritus malos. Los gatos brincan sobre las paredes para arañarlos. Se erizan y maúllan hasta que los espantan. Verse volando montado sobre una ave gigante, es sinónimo de que el espíritu ha logrado liberarse de complejos, karmas o problemas que lo atormentaban y que ha logrado ascender espiritualmente. Cuando la persona está muy triste, el alma lo ayuda. Le permite volar en los sueños, dejándole sentir que la brisa le acarice las mejillas, mientras vuela sobre el agua a pleno día, para finalmente posar sus pies descalzos en tierra firme. Es como un recordatorio de que estamos protegidos por fuerzas muy superiores a las que nos hacen sufrir, y eso nos permite coger bríos para seguir adelante. Si vemos cementerios llenos de gente caminando, no significa que vamos a morir. Puede ser que nos vamos a enterar de algún accidente o guerra donde morirá mucha gente. Ver muertos significa cambios. Ver casas arruinadas son problemas económicos o de salud. Casas quemadas son la destrucción del esquema actual de vida y el principio de uno nuevo. Si el nuevo mejor o peor dependerá del resto del sueño. Casas nuevas es un cambio positivo. Entrar a sitios oscuros es entrar al pasado. Si logramos encontrar el interruptor y prender la luz, probablemente resolveremos un asunto pendiente con algo o alguien del pasado. Si escapamos del sitio oscuro es que todavía no estamos listos para resolver o afrontar ese problema. Si el sitio es claro, pero desordenado, son molestias. Si el sitio está lleno de agua es que hay algo en nuestra conciencia que nos perturba. Se deberá hacer un análisis del asunto para resolverlo. Si algún animal o persona nos persigue son problemas. Si un animal peligroso como un león, tigre o lopardo se aparece de repente y usted se queda congelado y el animal se acerca y se pose a sus pies, es que tiene un protector poderoso, ya sea alguien vivo o del mundo espiritual. Y ese alguien no permitirá que nadie le haga daño. Perder dientes y resentimiento con algún amigo o familiar. Los niños son sinónimo del alma. Si el que llora o se queja es un varón, es que se está dejando llevar por las emociones y no está viendo las cosas de forma objetiva. Si el que se queja es una niña, usted está siendo demasiado frío y calculador y debe ser más caritativo y cariñoso. Si ambos están felices, es que todo está muy bien. Bajar escaleras es entrar al inconsciente para arreglar cosas con el pasado. Subir escaleras es buscar lo sublime del alma con propósitos espirituales o tratar de entender lo que nos depara el futuro. Puertas son dimensiones de tiempo. Lo que se ve a través de las ventanas pueden ser eventos que están sucediendo en la actualidad a nivel personal o del mundo. Los medios de transporte son cambios. Agua o velas son símbolos de vida. Si alguien nos pide agua o que le encendamos una vela, debemos hacerlo. Ese alguien puede ser nuestra alma extendiéndonos la vida. Las luces son protecciones. Libros, periódicos, librerías son nuestros libros acásicos. O sea, nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. Maletas son nuestras experiencias de vida presente. Estar en la cocina preparando comida es preparar ideas. Si todo se ve exquisito es que todo estará muy bien. Lo mismo con las mesas. Si se ven bien arregladas y llenas de bocadillos, es que vamos a estar inspirados con muchas ideas geniales. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.